Escucha el sonido de tu río Un mate va romando las cuerdas de mi canto La tarde se acercó al nombrar de mi Santiago La tarde la naciste en colores de negros Tus padres fueron versos de luchas y de amor Hoy quiero penetrarme en todo a Dios el ritmo Para comparte reina mi noche, mi luisón Yo quiero agradecerte Santiago del Estero Porque sos un cantor de poesías Madre Dios ¡Viva Mamantula! Los mitos y leyendas Los montes y caminos Las cajas vidaleras Se hacen sangre dentro mío Trasmona el horizonte De unas flotas de canciones Y te hacen tierno esencia Por sus dulces ríos señores Oh, Chacarera naciste Dejó la nación de Dios Tus padres fueron versos de luchas y de amor Hoy quiero penetrarme dentro a tu añoso ritmo Para convertirme dentro a tu añoso Para convertir reina mi noche, mi luisón Yo quiero agradecerte Santiago del Estero Porque sos un cantor de poesías Madre Dios Porque sos un cantor de poesías Madre Dios Porque sos un cantor de poesías Madre Dios Entre el dulce y el salado Viejos ríos santiagueños Se agitan las tradiciones De Santiago, del Estero Suechando de sol y hogares Con pelo de viejos furios Se vierte el canto de rejos Quizás el primer collurio Manta mi chile ha pesado Las miedes de su chilano Azúcar y salavita Para cada casa ha cambiado Voy en luz y el salado Te agrae y canta el calaco Hay que besar en mi bosque Esta de luna y quebracho Fue el alpacaro del vino De la conclávida de la Ormento real, sallata La samarra y herrera Suplando por los telares Viejos ríos santiagueños Con hilo te quito el ruego De mi corazón herido Entre estos ríos cantores El canto de quichalas rocas El canto de ser mujer Te agrae y canta el calaco Soy del dulce y el salado El canto de luna y quebracho Muchas gracias Cuando yo tenga más años Volveré pa' mi Santiago Montado en mi buen caballo Recorreré todo el pago Continuaré todo el círcalo Si me importa su amor Comeré todo el héroe Te agrae y canta el sol Música El canto de luna y quebracho Te agrae y canta el calaco Y la abajada de luna y quebracho Que mi padre me corría Mientras pensaba la vez Que cambie su suerte algún día No me quisiera morir Sin antes cumplir mi meta Quiero rezar en la tumba De Querecita Sagreta